y qué tal muy buenas aquí black hole bienvenidos a la guardilla bienvenidos a un nuevo vídeo de background story sabéis juego de playstation 1 de la última jornada del año 2000 jugado con el emulador eps xe 2.05 y utilizando la traducción que abajo os dejo como siempre el link la traducción de background traducciones para poner este juegazo que estaba en perfecto inglés ponerlo en perfecto castellano nos encontramos ahora mismo en las las minas abandonadas en la primera planta de las minas abandonadas en el vídeo anterior estuvimos bueno terminamos de visitar el centro de la ciudad la parte oeste del centro de la ciudad de leamont el town certain west luego visitamos unas salas que eran el city walls los muros de la ciudad y empezamos esta mazmorra donde ya tuvimos nuestro primer encuentro con el wyvern tuvimos un un dragón de dos patas que ya se nos puso la cosa un poquitín complicada no era como el del tutorial precisamente que ya estaba muy herido con muchas flechas clavadas etcétera etcétera vale estamos a mitad de camino y ya lo expliqué en el vídeo anterior una de los grandes puntos que vamos a tener ahora en esta en esta zona es el el hecho de que nos va nos van a venir nos va a venir nuestro primer elemental entonces lo que estamos consiguiendo son un montón de hechizos de gemas más cosas que creo que conseguiremos antes de llegar porque tampoco nos falta demasiado para prepararnos perfectamente para lo que sería un combate contra un personaje elemental en este caso va a ser un elemental de fuego lo que vamos a hacer es encontrar objetos y hechizos para protegernos contra el fuego y al mismo tiempo objetos hechizos etcétera etcétera que el potencien nuestro daño de agua fuego y agua son contrarios por lo tanto alarma agua al escudo fuego sencillo vale aunque creo que no nos va a funcionar muy bien porque los elementales son tipo fantasma y nosotros llevamos de arma para fantasmas tenemos la antiguamente soul kiss ahora se llama esta muertos fantasmas y no le podemos pues desgracia no le podemos poner ningún ninguna gema porque no permitía tenemos ninguna empuñadura donde podemos meterle gemas tenemos la gema un dime la cual le podríamos haber colocado cualquier cosa pero bueno vamos a continuar estábamos enfrentándonos a los goblins está teníamos también algunos bichos tipo tipo bestia así que por los humanos y bestias y vamos a continuar con esta aventura vale por cierto esta puerta se abre con el sello con el cual conseguimos no me acuerdo si fuera una sala grande donde había unos enemigos o fue el que nos dio el el wyvern no estoy ahora mismo seguro al cien por cien pero bueno el sello ya ya sin podemos abrir la puerta y continuar con la mazmorra insisto está por cierto va a ser la primera mazmorra en la cual no vamos a visitar todas las salas que tiene de acuerdo ahora ya veremos donde llegamos al límite pero vamos a continuar vale a vale ya me acuerdo de esto vale 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 bueno esto lo vamos a ver bastante a menudo bueno bastante a menudo no tampoco eso es mentira a mierda tenemos lo que sucede es que tenemos un tiempo limitado para atravesar ciertas ciertas estancias digamos que es como una especie de se ha abierto una puerta y hasta y cuando el reloj llegue a cero con él en la cuenta regresiva llegue a cero la puerta se cierra tienes que volver otra vez al principio y volver a entrar de acuerdo entonces lo única ventaja que tenemos es que el tiempo no pasa cuando estamos en el menú o cuando estamos preparando ataques para mí más rápido siempre con ahí vamos así vale ya está eran solamente dos salas oh quieto 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 que hay más gente aquí vale normalmente bueno ahora lo comprobaremos normalmente no suelen haber nada en estas salas no suele haber nada en estas salas pero una vez que cruzamos la puerta la la puerta se queda abierta y nosotros podemos ir hacia atrás todas las veces que queramos vale vamos a acabar con estos goblins vamos a estar un vistazo a las salas por supuesto a ver a ver cabrón sete vamos a pegarle primero a este para evitar hacer que nos pase esto nos mete parálisis con parálisis no podemos atacar así que tenemos que utilizar objetos teníamos teníamos un objeto para curar la parálisis que está aquí la lágrima de extra estos tíos son muy ladillas cabrones vamos a ir a por el de la cresta vaya hombre que divertido nos van a atacar desde cualquier posición venga a tu puta casa fijaos a este lo que hacemos madre mía los que suelen llevar ballestas o armas de dos manos suelen tener la defensa por los suelos no llevan escudo se nota muchísimo así que este se las va a llevar todas puestas vaya pues todavía me arrima vale a este le vamos a meter en el brazo derecho vale me dejas un guante duro por cierto vamos bastante llenos de de materiales así que tenemos que andarnos con mucho cuidado a veces que tengamos que descartar algo por lo que estoy viendo aquí no hay nada raro bueno pues sigue contando el reloj no debería pero sigue contando el reloj vale no pasa nada uy vale vale eh vale el camino bueno creo que es hacia abajo así que nosotros vamos a ir primero hacia arriba después hacia la derecha vale primero arriba y antes de nada lo primero es lo primero que es curarnos un poquitín tenemos un mimic que nos dio mucho el follón el otro día para matarlo 68 en el brazo derecho no me dejas nada nada importante ah que fastidio vale la rigidez vamos a ver si con si con el con el arma de bestias podemos hacer algo que creo que no pero por probar a ver que tal nada no nada nada ni nos cansemos vale el arma de los humanos hacía algo de daño que más tenemos por ahí creo que antes utilizamos esta puede ser no me acuerdo ahora mismo esta no era pues nada utilizaremos la de los dragones no pero también es punzante no creo sería sería la de los humanos es la única con la que hacíamos algo de daño tanto en las piernas como en el cuerpo super sensible estos bichos son super sensibles si os dais cuenta son super sensibles al riesgo prácticamente cada punto de riesgo que conseguimos es un 1% que perdemos de probabilidad de acertarle vale buena y aquí tenemos una puerta que está cerrada con la llave de plata si no estoy equivocado esto no se desbloquea hasta la segunda hasta la segunda vuelta me parece porque en la primera vuelta solamente conseguimos la llave de de bronce la de plata y la de oro me parece que la conseguimos en la segunda vuelta me parece tampoco pondría la mano en el fuego puede ser que me equivoque vale volvemos otra vez al punto de guardado y nos vamos a la sala de la derecha vale sin problemas le meto cae hasta luego chaval que asqueroso con con de generit encima un poco te voy a no fastidies no por qué no joder no te cures mucho está pensando este toma hombre vale ahora el problemilla es este de aquí con degenerate tenemos poco o nada que hacer utilizamos antídoto lo primero de todo que no vayamos perdiendo más vitalidad vale vamos a esperarnos parece que se está que se ha quedado un poco emparrado el chaval aquí no habrá una cura o algo no me podéis explicar por qué ahora ahora le puedo pegar 46% joder habilidad de cadena creo que con esta habilidad de cadena me parece me parece que podíamos romper el el juego o sea en plan hacer combos infinitos con el rey en age pero mezclándolo con algo más era era un combo de dos de dos habilidades de cadena y lo que hacíamos era cada vez que golpe tendría que recordarlo pero era una forma de romper el juego lo que hacíamos era atacábamos y aquí hacemos una cantidad de daño igual al 10% del daño que recibe Ashley al ser golpeado entonces lo que hacemos es al hacer el combo uno y otro uno y otro uno y otro uno y otro lo que hacíamos era cada vez hacer más daño es decir podríamos empezar haciendo 5 de daño contra un enemigo pero haciendo el combo ir subiendo luego hacíamos 7 luego hacíamos 9 luego hacíamos 11 luego hacíamos 15 luego hacíamos 19 luego hacíamos 25 ¿vale? podríamos ir si el combo lo hacíamos infinito cada vez íbamos haciendo más daño entonces de un solo combo podríamos eliminar a cualquiera creo que era con este pero no me acuerdo lo reconozco reconozco que no me acuerdo vale volvamos y tampoco me gustaría jugar así a no ser que sea imprescindible bueno cerrado mágicamente así que un lock el 58% de abrirlo pero tenemos que utilizar 20 veces esto ya es que ya me duele me duele vale nos dan un guante de cadena nos dan el anillo de salamander un anillo con la esencia de la salamandra de fuego tenemos en la mana breaker incrementa el esquivar ataques mágicos un 20% esto también nos podría venir muy bien muy bien para el combate que vamos a tener a continuación luego tendríamos el elixir de magos que sube un poco la magia y el conjuro undain que contiene la magia frost fusion temporalmente sube la afinidad al agua en un arma pues nos vamos a equipar el anillo y nos vamos a equipar el el undain mana breaker incrementa esto se podría equipar en algo de defensa puede ser no tendría que ser un arma vale entonces objetos equipar el collar este además este hace que hagamos menos 5 menos 5 a los a los espíritus yo con el anillo equipado con los cojones aquí fuego fuego 15 y agua menos 10 entonces vamos a conseguir 15 es un objeto de defensa vamos a conseguir 15 de defensa al fuego y además más 5 a punzante vamos a atacar con un punzante así que bueno igual funciona lo equipamos aquí nos han dado unos guantes nuevos tenemos todos los guantes de bronce solamente con los knuckles podemos conseguir algo algo interesante para poder pasarlos a ganes este paso bueno que más que más me hace falta que yo sepa no me hace falta nada más ahora mismo ah sí vale ya objetos el elixir de magos que nos aumente la inteligencia tres puntitos está muy bien a ver teóricamente este combate por muy mal que se nos vaya creo que es en la sala de abajo en la siguiente pues acaso me voy a preparar ya con la con el arma en principio con tener un buen arma contra espíritus y y meterle el el ignifuge o sea el el mejorar el mejorar el el arma con agua debíamos de hacerle un daño de la hostia vale sobre el papel muy importante sobre el papel datos salvar cuando tú quieras te ha dado un montón en guardar la partida pero no es cosa del emulador es cosa del es cosa del juego no lo sé tarda un montón también es cierto que si no recuerdo mal creo que ya lo he comentado en algún vídeo creo creo recordar que ocupaba cinco bloques de el el juego me parece que eran tres o cinco no era no era un bloque de la tarjeta de memoria esta es de un mega sino que eran cinco vale pues lo mejor que podemos estar ya estamos así que para abajo si salta escena tenemos si salta escena nuestro primer elemental que bonito que ilusión bueno lo primero es lo primero buscamos objetos buscamos tenemos el frost fusion vale tenemos el inifuge y el undine con este nos protegemos del daño de fuego spiro guard además también teníamos una habilidad de defensa que hacía quien nos hiciera que podía haberlo utilizado la verdad estas son de tipo druida y ahora una más que es bueno con juro de molida ahora mismo no nos sirve para nada vamos a utilizar el frost fusion para que nuestras armas ahora mismo nuestras armaduras están protegidas contra el fuego ahora nuestras armas bueno nuestra arma hace daño hace daño de agua bueno no nos hace una mierda de daño y nosotros bueno sin volvernos locos eh estamos bien empieza bien la cosa nos falta nos falta la gema haberle haber insertado la gema pero es que no tiene hueco la empuñadura para haberle insertado la gema puta don eso si vamos subiendo poco a poco uff no me gusta un pelo esto sube muchísimo el agua prácticamente en cada combo que damos nada tenemos que meter en los brazos otro fantasma otro fireball no me gusta estar atentos para ir curándonos que asco es que no le cojo el timing a los ataques las curas hay que administrarlas con mucha cautela porque antes o después los hechizos se nos irán al carajo no me gusta no me gusta no me gusta No, no, no. No quiere combos largos, eh. Fijaos que el segundo golpe siempre lo fallamos. Se come bien el primer golpe, pero el segundo no lo lleva bien. Empieza la cosa a no funcionar bien. Ya empieza la cosa a estropearse. No se puede ver. Oh, se me ha olvidado Ya no le metí un DGN Qué fallo más tonto Me voy a haber metido DGN Prostase Creo que la prostase no se lleva bien Fijaos Qué fallo más tonto Ahora Ahora que no se muere, por cierto Ya está Ahora sí Crítico ¿Dónde vas? Ay, que se te vea bien Cómo muere Bueno, no se muere Implosiona Pero bueno Muerto Nos da el conjuro Flame Para conseguir el Flame Sphere El Edixit de Reinas Y el Tónico de Manao Muy bien Sobre todo esto El Edixit de Reinas Que es lo que más interesa Pues eso El Edixit de Reinas Y ahora que estamos así Pues nos curamos Con este arma Que sube bastante la cura Y ahora Nos bajamos un poco Y nos relajamos Para que se nos vaya Arreglando la cosa Vale Eh... Siguiente Sería Eh... Supongo que habrá Que utilizar Otra vez El arma de los Goblins Bueno, la de los humanos Para que nos entendamos Que tenemos aquí Puzzle Vale Paz Va súper despacio Además Podemos utilizar también El hechizo De fijar Va Bueno Todas estas cajas Que hay aquí No sé para qué están Ah Ya Ya sé para qué están Para salir de la sala ¿Qué os parece? Si salimos de la sala Habrá que destruir una Vale Vale ¡Oh! Pero qué cansino Que es el El bicho este De la cresta No Ostras No, no, no Es que hay dos ¿Eh? Hostia Poca broma Con este combate Joder Joder Bueno A este le hacemos Un poquito más de daño A pesar del de Gennedy Ok Toma ahí Vale Vamos a ver si se nos pasa Lo del de Generate Joder Con el parálisis del capullo El tonto del garrote Nada, no se corta El parálisis No, el lado izquierdo parece más débil que el otro Empezaremos por ahí Venga, hombre, déjame en paz No tenemos otra forma de curarnos la parálisis de momento No nos faltarán después objetos Otra vez Cago en 10 Vale, esto es un conjuro En el cual podemos Calcular a qué altura podemos lanzarlo Oh, ha sido precioso Ha sido precioso La madre del cordero Tres golpes y yo me he fallado Uno de ellos La lágrima de Indra No, si teníamos muchas Por algún motivo era Es que era por gusto No, no, no Venga Y el de Generate Creo que va a durar Un mes y medio Pero pégame Tontos los huevos Ahora Narices Toma, coño Gaste tenía Aquí, como se dice mucho en mi pueblo Aquí el más tonto hace relojes El enemigo más tonto El más pequeño El más insignificante En la sala más tonta Como diga de tocarte las narices Te va a amargar la existencia Pero mucho Pero mucho No podéis ni imaginaros Cuánto puede dar El follón Venga, siguiente ¿Qué pasa aquí? Oh, escena Pero Vale Era solo para acojonar En esta sala No me suena que haya nada Vale Vale, el sello Fern Oh, vale Objetos Equipar Se oyen Styrges De estos Urciélagos De estos De color rojo Así que Vamos a jugar al béisbol Aquí con el bate este Que tenemos Muy interesante Estos bichos Por cierto Porque nos pueden dejar Objetos que nos bajan El riesgo Que muy bien Son las raíces Veras Me parece que es La siguiente El El jefe De esta zona Creo que sí Era humano bestia Creo que era bestia El enemigo Bueno, va Vamos de memoria Este es el segundo jefe Bueno, el tercero Ya que va a venir Esta mazmorra Que no os creáis Que no va a estar La cosa Bien Y el truco Era en las piernas Juraría No me jodas Vale La historia Es que Este bicho Es una bestia Y se supone Que donde tenemos Que golpearle Es en el En las piernas De tal forma De tal forma Que le Bajemos La agilidad Que tiene Porque se mueve Muy rápido Pero Volvemos a tener El mismo problema De siempre Este tío Es débil Acortante Por lo tanto El contundente El arma contundente Que tenemos nosotros Ahora mismo La hacha contundente No nos sirve para nada Entonces Podemos intentar No Con esto no Podemos intentar Meterle un degenerate A ver que pasa Pero mucho Tienes que funcionar Uy Chaval Bueno Pues tenemos Que cambiar Bueno Aquí se le llama Se le ha traducido Como duro Pero es Arma contundente Arma que no tiene Filo Que no pincha Ni corta Pero que pega golpe Tenemos que probar De nuevo Con Con esta de corte Vamos a probar Con esta Si con esta No me fío Me parece mucha tela Bueno Y elementalmente No se que debilidad Puede tener Toma Ostia Me acaba de llevar En la boca Tampoco El hechizo de fuego Tampoco le hace nada Me estoy quedando Sin grandes ideas A ver Y el de la luz Vamos De verdad Te he metido de generis Hijo de puta Quien lo diría Chaval Joder 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 Esto creo que va a ser un suicidio Pero bueno Vamos a probar Vamos a probar con esto Vamos a ver Uf Que agobio Vamos a ver Donde tengo Aquí hechicero Prostasia Joder Paso, paso olímpicamente, prefiero hacerlo con el arma de bestias, ya como sea, por lo menos tenemos más bonificación. Perdemos el prostasia. Y con cualquier nieto, chaval. A ver, al tener mucho, mucha potencial contra las bestias, tenemos un porcentaje muy alto de hacerle daño, pero eso no dice nada. Y fomenta, fomentamos el aire, o sea, nos aumenta el aire. Pero, chaval, me estás vacilando bien. Madre mía, espérate que la escucho aquí. Me va a hacer sudar el cabrón este. Vamos a meter otra vez prostasia. Pero, ¿por qué no le hago daño? Es que no le entiendo por qué no le hago daño. Bueno, nos hemos quedado sin magia, que es lo peor de todo. Bueno, aquí estamos de la vuelta. ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Azú, chaval! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! Vale, el tío es de aire Hasta ahí lo entiendo Tengo que buscarme algún objeto Que me baje No, esto disminuye el riesgo En 25 Es que es una bestia Y aumenta Aumenta nuestra afinidad Con el arma aumenta nuestra afinidad con el aire Vale, hasta ahí perfecto Pero es que nosotros no tenemos nada Para poder hacerle daño Claro, magia no tenemos para poder gastar Por supuesto Porque claro, la magia explosión Es una magia de tierra No le vamos a hacer nada Y todas las demás Ya las tenemos gastadas Hostia, hostia Me acabo de llevar Virgen del amor hermoso Venga, otra vez Cambiamos Lo de bestias Esto tampoco va a hacer nada Claro Hombre, no hacemos Hacemos algo Vale A ver Por punta Toca gastar objetos 100 de vida Nos bajamos el riesgo Otra vez Pero tío De verdad, eh No puede ser que me cure 100 puntos Y él me pegue una hostia De De ciento y pico Vale Y ahora vamos a subirnos Los puntos de magia Vale Veinticinco puntos de magia Van a ser pocos Pero suficientes Vamos a hacer un Prostasia Y un Degenerate Y a ver lo que podemos hacer Contra este enemigo ahora Que estamos prácticamente Como al principio Entonces Aquí hacemos Degenerate Y a pegarle en la cabeza Todo lo que podamos Una mala hostia Pero cortate, tío ¿Por qué me pegas tantísimo? Paliza me está pegando El tío Venga, hombre Me va a matar, eh Me va a matar Y me va a entrar Una mala hostia Que no lo vais a poder ni imaginar Con un 90% Y con un 85% Llevo tres fallos Directos a la cabeza Sabéis lo que está pasando Que estamos utilizando El arma de muertos Contra Contra una bestia Por lo tanto Cada vez que vaya a subir La bestia Van a bajar los muertos Pero que cerdada De verdad, eh Al siguiente golpe Estoy liquidado Todo lo que nos lleva Es úica Que no nos lleva Trabajaré Que no nos lleva Descaracto Es Que no nos lleva Queda Porque Todas Todas ¿Veis? Cada vez que sube el arma bestia Me baja el muerto Me va a matar ¡Vete a la mierda ya, hijo de puta! Me va a decir que lo parió 150 millones de veces Madre mía, para un punto de magia Me da un elicit de reyes Y me da El conjuro rempart Conjuro que contiene la magia Terra guard, temporalmente sube la afinidad de tierra en el equipo Eso ya me he dado cuenta De que el tío era de tierra Pero telita, no teníamos nada Habilidad de cadena Habilidad de defensa Vale, vamos a ver Me desoriento un pelín Esto es así, ¿no? Venimos de aquí Y ahora vamos a ir hacia acá Teóricamente Hemos terminado la mazmorra Teóricamente Vale, hemos recuperado un poco de magia Salta escena Bien ¿Qué estás viendo? Parece ser que están como conectada Tanto Cayo Marlos Como Ashley Riot Es decir Lo que ve una Que está secuestrada Vale Que ha sido secuestrada por este par Por Sidney Y por su compañero Que al mismo tiempo También tiene secuestrado Al Al Chavalín este Pues al mismo tiempo Lo que está viendo ella Lo está viendo él también Bueno Pues eso ¿Qué estás viendo? ¿Te parecemos extraños? Innatural Es más apropiado ¿Eso qué estás haciendo? Ellos han formado unos tres grupos Están heridos Y cada vez más seguros De querer separarse Parece menos concentrados Que los que nos visitaron ayer Los soldados de anoche Eran de la élite Estos son solamente Escoria Unos mercenarios Sin duda Gilderstein Quería atraparnos En Greylands Aún demostramos ser una presa Muy astuta Es una victoria vacía Nuestras pérdidas Son mayores Que la de los Que la de los Hojas Han cortado Las cuerdas De nuestros títeres Y se han vuelto Contra nosotros Pronto tomarán la ciudad Estamos perdidos Hemos sacrificado mucho Deseo que no haya sido en vano ¿Entiendes, Jardín? ¿Cómo pueden controlar A los nuestros? ¿Cómo? No todos pueden Solo unos pocos Todavía somos los amos ¿No es así? ¿O hemos sido traicionados Por algún aliado? No lo creo El cardenal ha preparado esto Desde hace tiempo Veinte años vigilando Observando Piensa Nos atacó cuando nos movimos Hacia el duque Ellos sabían nuestros planes Mejor cálmate, Jardín O perderás el control Estamos perdidos Perdidos Perdiditos Debemos irnos ahora O ellos nos enviarán Al infierno He dicho que te calmes Y como te pego un bofetón Con esas garras Te va a flipar la cara Te digo que todo está bien Créeme, Jardín Todo está bien Somos amigos Tú y yo No es así, Jardín Confía en mi Amigo Sí Amigos Claro, claro Lo que tú me digas Chalado de los huevos Coge a la inquisidora Y adelántate Ah Y procura no ser muy rudo ¿Y qué harás tú? Voy a hacer una visita A Gilderstein No te preocupes, amigo Usa sellos Para cerrar Todo lo que puedas Eso retrasará Mucho a nuestros invitados Sidney Si de verdad Somos amigos No me hables así jamás Nunca más, Sidney No somos amigos Es que está claro Él intenta morir Ven acá Rápido Merlows ¿Qué estás intentando, Sidney? ¿Qué estás intentando, Sidney? A ver Un momentito Así mejor orientado Vale Vamos a ver ¿Dónde estoy ahora? Deberíamos de estar Bueno, estamos en el Town Center West Estamos en la parte sur En la parte de abajo Del Town Center De hecho Teóricamente aquí Es donde deberíamos de ver A ver ¿Veis? Hemos conseguido Que la ¡Oh! ¡Hijo de un puto! Coño, chaval Está muerto Nos da casco Dios Mira, este se pone Heracles Vale ¿Cómo iba diciendo? ¿Vas a venir? ¿Vas a venir de la plataforma? Mira que guay que eres Espera, espera Que lo que haces tú Heracles es justo lo contrario De Generate Así que aquí Lo que vamos a hacer Es dejarlo en la mierda Bueno, esta era la plataforma Que antes estaba quieta Cuando tuvimos la primera vez ¿De acuerdo? Esta era la plataforma Que estaba Quietecita ¿Veis que tranquilo Se ha quedado ahora? La cabeza Funciona bastante bien Pero bueno Otra vez Cancela de Generate Y se pone Heracles Y se pone otra vez Que no le puedo hacer daño En ningún sitio ¿En serio? De manera de hacerme gastar maná No, maná Con De Generate Hay muchos combates Que van a ser Una auténtica guerra De magias De este estilo Me subo las estadísticas Ahora me las bajo Ahora te las cancelo a ti Ahora te puteo Ahora me bufo yo No son mis preferidos Precisamente Pero bueno Mis combates preferidos Vale Vamos a revisar Todas las habitaciones Que tengamos Por aquí alrededor Hasta que encontremos La salida Hacia la próxima Hacia la próxima mazmorra Que también va a ser Otra mazmorra Muy bonita Esta es la mazmorra Yo dije que habían Dos mazmorras Había Una Una mazmorra Que principalmente Se dedicaba A Que estaba Llena de humanos Que era esta que hemos hecho Las minas abandonadas Y luego teníamos otra Que había sobre todo Muertos vivientes Pues esa será la próxima Que visitemos Entonces Aquí por ejemplo Aquí había historias Pero no me acuerdo Que era Vamos a ver Aquí tenemos Una puerta cerrada Y está cerrada Con el root inverse Esto no se podrá abrir Hasta la segunda vuelta Que lo sepáis Vale Luego tenemos La salida de aquí Que nos lleva A la sala Que hemos estado antes Con el punto de guardado Bien Y luego tenemos Una Por aquí Al sur Y aquí Si os Vale Salta escena Salta escena Por ahí va Sydney No podemos pasar Por aquí Esta era la novieta De Gilderstein Están buscando La inmortalidad Seguramente para curarla Porque estaba enferma O algo así ¿Has encontrado algo? Antigua escritura Kildean Está muy deteriorada Imposible de leer ¿Es de utilidad? No lo creo Aún ¿Ah? Los grabados Son especialmente profundos Por aquí Son como conjuros ¿Qué significarán? Hay más por aquí Y allí Antiguos Kildean De los tiempos De Mullencamp Ah, cierto Se escribieron Antes del nacimiento De Saniocus Saniocus Por lo que yo tengo Entendido del lore Parece ser que es como El dios El dios ¿Vale? O el santo Mejor dicho Como es Saniocus Es como el santo ¿Vale? El patrón principal Y luego Hay gente Que empiezan A rezarle A otro tipo De deidades Y creen Y creen En otro tipo De creencias En un tiempo En los que los magos Serán los más poderosos ¿Qué pasa? El cardenal Él detendrá El legado De los Mullencamp Los conjuros De caer en manos Equivocadas ¿Verdad? Por supuesto Amor mío Para ceder tal poder A un fanático Como Sidney Debería volverse loco Temo que él ya tenga El gran conjuro ¿Qué piensas tú? No lo sé Pero si eso fuese cierto No estaríamos hablando Tan apaciblemente El gran conjuro El códex definitivo De la hechicería Es solo un libro Un convenio Aún es un movimiento Aún es un movimiento primario La maquinaria de la vida ¿Y si yo tuviera ese libro? Sidney No sabríais Qué hacer con tal poder Habla entonces Porque has hecho Una alianza así Con el duque Durante estos años Buscas dominar A los hombres ¿No? Controlar al mismo dios Por favor Deformar las mentes De los hombres Y dominar a las masas Siempre fue potestad De tu clero Eres una oveja Que se deja llevar Por milagros vacíos Y Por un dios muerto Solo una oveja Samantha Pobre pequeño cordero Peleando por su fe Como un cachorro Lo haría por leche Sabemos que se llama Samantha Esta chica Ha sido marcada Para servirle Pero él Es uno de los demonios Que temes Silencio La fe más dulce Es la droga Llamada amor Cuidado Samantha No le dejes Entrar en ti Ah La verdadera mano Del cardenal Eres muy fuerte Gilderstein No eres el único Con poder Eres Sidney Lo que sabe hacer el chaval Cuida tus ofensas A menos que quieras Bueno Que quieras morir Es inútil Debemos irnos de aquí Maldito Corre Sidney Corre Serás nuestro al final El gran conjuro Este se va costando de todo Con un poquito de retraso Bueno Aquí tenemos La puerta No se abre desde este lado Seguramente esto será La salida De alguna De alguna zona De acuerdo Es decir Desde aquí Volveremos De acuerdo Cuando dice que está cerrada Desde este lado Es que se tiene que abrir Desde el otro Me parece una Pero grullada Pero es así Esta no se puede abrir Vale Quiero recordar Que por aquí Debía de haber A ver Tiene que haber Alguna forma De poder llegar Al otro lado Porque hay una puerta Que si está abierta Y tal ¡Hostias! ¿De dónde ha salido Tu chaval? Y por cierto Si no os habéis fijado Ya os lo digo yo Se han vuelto un pelín más duro Los tíos estos Nos hacemos el mismo daño Este es un pelín más blando Pero sin volvernos locos Vale No tenemos ningún punto Especialmente débil Te corto la mano Chaval Siempre sigues tocando Los huevos Vale Teóricamente Tiene que ser Aquí Aquí hay como una especie De habitación Que nos va a permitir Cruzar al otro lado A ver Sacamos el arma Nos curamos Ya os digo Estoy intentando Encontrar todas las salas De esta ubicación Que es la segunda parte Del Town Center West Si os fijáis Dónde estamos Vale Hostia Pero por aquí Puedo pasar yo Si podemos pasar Esta es la sala Donde antes ha estado La escena Con Con Calle Merlose Y Y Sidney Y Hardin De acuerdo Así que Esto es Así Y desde aquí Mira que hijo de puta Que hay un cabrón Aquí abajo ¿Hay solo uno? Sí Vale Este es blandito El problema es que no veo Ahí Mucho mejor así Hombre Acá va a ser una cosa Bastante rara Normalmente cuando fallamos Cuando nos sale Miss En un O bloquean Un Un Otro casco Dios Estamos ya A full Totalmente Bueno Lo que iba a decir Cuando Cuando Estamos haciendo un combo Hacemos el primer golpe Entra El segundo golpe Lo bloquean Y por un casual Enganchamos un tercer golpe El tercer golpe Normalmente También suele ser Fallo Y fallo Y fallo Es decir Lo único que estamos haciendo Es subir el riesgo Tontamente Pero en este caso No ha sido así Bueno Esta puerta Se puede abrir Esto nos llevaría A la siguiente mazmorra Vale En principio Es donde vamos a empezar La próxima El próximo vídeo De acuerdo Esto simplemente Para que lo tengáis Todo Más o menos Pillado Esto de aquí Esta no se puede abrir Porque nos obligaban A buscar Esta sala de aquí Entonces Lo que voy a hacer yo Va a ser Irme Al workshop A la herrería Empezaría a trabajar Con todos los materiales Que nos han dado Por si Por si sonara la flauta Y pudiéramos encontrar Algún tipo De objeto O de empuñadura Algo mejor De acuerdo Vamos a intentar Mejorar un poco La armadura Porque las armas Veo muy difícil Que las podamos mejorar Tal y como las tenemos Entonces Lo de siempre Cogeremos todos los objetos Que tenemos en el inventario Todas las hojas Todas las empuñaduras Las iremos juntando Iremos viendo Que otros objetos tenemos También con los De las armaduras Intentar hacer Todas las mezclas Posibles con bronce Y hierro E intentar conseguir Pues o lo mejor En bronce Que podamos O mezclar bronce Y hierro Para conseguir Agane Así que Lo voy a dejar aquí Yo me vuelvo A la sala Al workshop En el workshop Ya empezaré A trabajar Y en el próximo vídeo Empezamos exactamente aquí Lo dicho Espero como siempre Que os haya gustado el vídeo Espero que os esté gustando Esta partida A By Grand Story Y si queréis Ya sabéis Tenemos más morrita En el próximo vídeo Un saludo